Hola amigos, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. Por cerca de 25 años sigo trabajando por mi cuenta. Es decir, que me he demostrado a mí mismo que sí se puede. Usted puede convertirse en un bookkeeper, es decir, que puede iniciar su negocio de contabilidad. Haciendo payroll, haciendo declaraciones de impuestos y haciendo la contabilidad de los negocios. Este negocio es para usted. Si usted quiere saber más, síganos y le vamos a decir cómo usted se va a convertir en un profesional contable y va a poder iniciar su propio negocio.